Bienvenidos a la nueva audición de UDM Noticias. Actualidad en línea, un espacio donde te brindamos los hechos más relevantes que acontecieron esta semana. Les saluda Alexander Cruz Díaz y de inmediato les presentamos nuestros principales titulares. El salario mínimo en nueve sectores generadores de empleos. Nuevos incendios forestales se registran en Chile. Al detalle de las informaciones, miembros de la Alcaldía de León en conjunto con la comunidad se dieron cita en las costas de Poneloya para limpiar ese centro turístico. Edwin Vega Espinosa con más información. Las costas de Poneloya lucen totalmente limpias. Autoridades de la Alcaldía de León, del Movimiento Ambientalista Guardabarranco y pobladores se sumaron a la limpieza para garantizar la higiene de la zona ante la llegada de los turistas que disfrutarán de estas aguas en Semana Santa. La limpieza en general es mejor porque es para la salud de cada uno de nosotros, para la salud de los niños, de nosotros mismos como adultos y es bonito tener limpia la costa, la calle y todo. Durante la jornada de limpieza, el alcalde de León, Roger Gurdian, presentó el sexto camión recolector de basura que se encargará de recoger semanalmente los desechos de la zona costera. Hemos inaugurado esta campaña de limpieza que la vamos a mantener permanente. Con este camión nuevo, la Alcaldía Municipal garantiza la recolección de basura todos los lunes y todos los viernes en un horario normal, en un plan de trabajo corrido durante todo el año y durante la Semana Santa y los días más concurridos, esto incrementa a una vez al día. Es necesario hacer un llamado a la población de que mantengamos limpias nuestras playas y pues nosotros nos estamos sumando a esta campaña. Autoridades y ciudadanos leoneses invitan a los turistas a mantener limpias las playas de este departamento. UDM Noticias, Edwin Vega Espinosa. Joven de 18 años asesina a su madre y a su padrastro en la comunidad de Ciudad Sandino. Sin explicación alguna, Isaac Yadder Chávez Canales, de 18 años, asesinó con un mazo a Denise Medina Moreno, de 27 años. Luego le propinó dos guchilladas en su tórax. Con el primer objeto, golpeó en la cabeza a su madre, Jaime Johanna Canales Pérez, de 35 años. Chávez decidió quemar los cuerpos, por lo que los vecinos observaron y dieron paso a informar a las autoridades. Ella me empezó a agredir, me agarró con un cuchillo, entonces yo para defenderme le pegué también. ¿A quién mataste primero, a tu padrastro o a tu mamá? A mi padrastro. ¿Crees que era suficiente con haberlo matado que también pretendía esqueparlo? No sabía qué hacer, estaba bien asustado. ¿Quién te ayudó? ¿Estaba drogado, Isaac? No, no le he hablado. La Policía Nacional presentó el posible sospechoso del parricidio e informó que el caso se encuentra en manos del Ministerio Público y esperan trasladarlo en los juzgados del municipio de Ciudad Sandino. Para comenzar, la audiencia preliminar. UDM Noticias, Alexander Cruz Díaz. Vinza registra la primera muerte por dengue en lo que va del año. Margarita Cáceres con más información. Nicaragua registra 363 casos de dengue y una persona fallecida a causa de esa enfermedad en lo que va de este año, informó el pasado martes el Ministerio de Salud, Minza. Durante la última semana, se contabilizaron 59 nuevos casos para un acumulado de 363 infectados en lo que va del 2017, dijo la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo. En la primera semana de febrero, las autoridades de salud confirmaron que una niña de 5 años se convirtió en la primera víctima mortal a causa de dengue este año. Por lo pronto, Minza mantiene una jornada contra esos virus, que consiste en intentar destruir los criaderos del mosquito, propagador de esas enfermedades. Para UDM Noticias, les informó Margarita Cáceres. El Ministerio de Salud inicia inspecciones en los diferentes restaurantes costeros de Nicaragua. Edwin Vega Espinosa nos detalla. Velando por la salud de los nicaragüenses, autoridades del Ministerio de Salud del Departamento de León, de cara a la Semana Santa, visitaron los restaurantes ubicados en las costas de Poneloya para constatar que los alimentos sean preparados higiénicamente y que estos cumplan con todas las normas sanitarias al momento de llegar a las mesas. Es importante al grado de que entre más capacitados y conocedores de los mecanismos de salud estemos, pues mayor afluencia de visitantes y de clientes vamos a tener y por supuesto lo que todos perseguimos, entrada económica para seguir mejorando. Es algo bueno porque nos orienta que tenemos que tener higiene en la cocina. Vamos a usar arete, anillos, lavando las manos desde los codos para abajo y siempre sobrellevar el gorro en la cabeza. Orientar a los manipuladores de alimentos como a los dueños sobre cómo hacer una buena, correcta y manipulación de los mismos para evitar en lo posible intoxicación alimentaria. Esto nos evitaría a tener menos enfermos porque siempre en esta temporada estamos previo a la temporada y también para que la gente esté capacitada. Es importante destacar que el Ministerio de Salud supervisará constantemente los restaurantes de los diferentes balnearios para garantizar la salubridad en los alimentos y evitar intoxicaciones entre los veraneantes. La mayor demanda de consumo de mariscos se realiza durante la temporada de Semana Santa. UDM Noticias, Edwin Vega Espinosa. Siguiendo con más informaciones, la Policía Nacional presenta reportes sobre accidentes de tránsito. Autoridades de la Policía Nacional presentaron un reporte sobre accidentes de tránsito ocurridos de lunes 13 al domingo 19 de febrero. En este periodo, la institución atendió 844 accidentes, de estos, 80 con conductores en estado de ebriedad, 778 con daños materiales, 66 con víctimas, 20 muertos y 88 lesionados. Según el reporte brindado por agentes de tránsito, las principales causas de accidentes registrados fueron ocasionados por no guardar la distancia, invadir carril, falta de precaución al retroceder, desatender señales de tránsito, estado de ebriedad, entre otras. Asimismo, en la semana se reportaron 20 muertos en accidentes viales, de ellos, 12 fueron peatones y 7 conductores. Para UDM Noticias, les informó Margarita Cáceres. Gobierno anuncia medidas para la prevención en la temporada seca. Instalarán cisternas en barrios y comunidades de los municipios del país para el abastecimiento de fuentes de aguas durante la temporada de verano. Van tres años consecutivos con falta de lluvia en el territorio nacional, dijo la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo. La empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados es la responsable de esta gestión en conjunto con alcaldías, Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal, Ejército de Nicaragua y el Alba Transporte. Anunció Murillo, Boaco, Camuapa, Teustepe, Jinotepe, Diriamba, Somotillo, El Viejo, Santo Tomás, Acoyapa, San Pedro de Lóvago, Nagarote, El Crucero, Tipitapa, Ocotal, Vilgue, Bluefields. Son algunos lugares con más posibles riesgos en el agua potable. 76 ciudades de 53 municipios no tienen esa problemática durante el verano. Los que son afectados corresponden a 73 ciudades de 36 municipios y 30 ciudades en 23 municipios. Los son abastecidas con fuentes de agua que son históricamente en este periodo son altamente vulnerables, según el informe leído por la vocera del gobierno. Murillo aseguró que en los próximos días el representante de la empresa nacional brinde una conferencia de prensa para precisar más detalles. UDM Noticias Alexander Cruz Díaz Mujeres del Departamento de León fueron beneficiadas con consultas médicas impartidas por brigada de ginecólogos que llegó a esta ciudad. Con una sonrisa, estas pacientes agradecieron a la brigada de ginecólogos sandinistas quienes llegaron al Hospital Oscar Danilo Rosales de la ciudad de León para brindar atención a todas las mujeres que presentaban problemas propios de su género. Bien, gracias a Dios, me siento agradecida por la operación que nos van a hacer. ¿Esto va a mejorar su vida? Sí, primeramente Dios. Es un problema bastante incómodo y la verdad que estoy contenta, estoy muy feliz con lo que están haciendo con nosotros. ¿Cree que van a ir a cambiar su vida, a dar un giro grande? Ah, claro que sí, porque el problema que tenemos realmente es serio y esto nos va a ayudar a que tengamos una vida mejor. Durante la jornada uroginecológica, las mujeres recibieron exámenes completos mientras que otras fueron intervenidas quirúrgicamente. Hacemos una jornada de dos días en el cual trabaja un equipo, equipo de anestesia, equipo de ginecología, el equipo de técnicas quirúrgicas y todo por el bien común, como es la orientación de nuestra primera dama y de nuestro presidente, que trabajemos por nuestro paciente, que lo demos con calidad, con calidez, con humanismo. Para eso estamos, para seguir trabajando día a día por mejorar la salud. El gobierno de Nicaragua ha venido invirtiendo considerablemente en el área de salud para atender de manera rápida a quienes llegan en busca de medicinas, principalmente a las mujeres que luchan contra algún tipo de cáncer, quienes muchas veces son madres solteras y de escasos recursos económicos. UDM Noticias, Edwin Vega Espinosa Aprueba un aumento del 8.25% al salario mínimo, luego de sostener seis encuentros. La Comisión Nacional de Salario Mínimo acordó un incremento salarial de 8.25% para nueve de diez sectores agrupados como generadores de empleo formal en el país. Lo aprobado será en 4.125%, se aplicará a partir del primero de marzo de este año y el otro 4.125% será efectivo el próximo primero de septiembre. El acuerdo total, el porcentaje será de 8.25% y que en el acta se detalla como siempre lo hemos venido haciendo por Semectri. Los beneficiados son los trabajadores del campo, la pesca, minería, industria manufacturera, a la micro y pequeña industria artesanal y turística, sector eléctrico, restaurantes, hoteles, transporte, almacenamiento, comunicaciones, construcción y financiero, también al gobierno central y las municipalidades. Ese es el noveno acuerdo en 11 años alcanzando un tripartito para los sectores, fuera de zonas francas, afirmó el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri. El acuerdo estamos alcanzando por novena ocasión en los últimos 11 años un acuerdo tripartito para los sectores fuera de zonas francas. Para los sectores de zonas francas, ustedes saben que hemos logrado un acuerdo todos los años. Las zonas francas alcanzaron un ajuste del 8% que empezó a aplicarse desde enero del presente año. La industria sujeta al régimen de zona franca será de 8% anual. La Comisión Nacional de Salario Mínimo es integrada por el Ministerio del Trabajo, el sector empresarial y representantes de los sindicatos de trabajadores. La segunda semana de enero se reunirán para lograr incrementar el salario del 2018. UDM Noticias Alexander Cruz Díaz Realizan primer simulacro escolar de desastres naturales. Margarita Cáceres nos brinda mayores detalles. Nicaragua realizó el primer simulacro de desastres del año el pasado miércoles en todas las escuelas del país. Para que los estudiantes practiquen las normas de conductas durante emergencias, informó el Ministerio de Educación Minet. Alumnos de las escuelas públicas y privadas participaron en el ejercicio, que incluyó escenarios de terremoto, incendio, tsunami, inundaciones, entre otros, detalló el Minet. El gobierno de Nicaragua espera que este año la matrícula escolar sea de unos 1.7 millones de estudiantes, similar a la del 2016, la misma cantidad que debería participar en los simulacros de desastres que se realizan periódicamente. Los ejercicios ante desastres también incluyen a los maestros, que superan los 45.000 en Nicaragua. Para UDM Noticias les informó Margarita Cáceres. Las diferentes salas del Hospital Oscar Danilo Rosales lucen más limpia este año, pues pacientes, personal administrativo y médicos se dispusieron a lavar el centro para que los asistentes sean atendidos en un ambiente más sano. Bueno, esto que andan haciendo ahorita está bueno, para eso ellos, lo ha puesto el gobierno y la presidenta Rosario Murillo, para que el pueblo, todos los pacientes que estamos aquí tengamos una mejora, más que todo la salud. Estamos haciendo una bocada de limpieza en que las relaciones de las amigas de cara a que los hospitales, en este caso los hospitales, que se pueden usar de fuente con mejor limpieza, aseo y presentación de la plaga de los pacientes, puedan ingresar a una unidad hospitalaria limpia y de buena necesidad. ¿Y qué forma de limpieza es interna y externa? Esta jornada de limpieza se realizó en conmemoración al 83 aniversario del paso a la inmortalidad del general Augusto César Sandino. Las autoridades hospitalarias prevén realizar esta jornada una vez al mes. UDM Noticias, Edwin Vega Espinosa. El escritor y periodista nicaragüense Arquímedes González presentó su libro Dos hombres y una pierna, para estudiantes de periodismo de la Universidad de Managua. Estudiantes de la Facultad de Periodismo de la Universidad de Managua participaron de la presentación del último libro del periodista y escritor nicaragüense Arquímedes González, Dos hombres y una pierna. González compartió su experiencia y la historia que lo llevó a escribir el libro. Relata la vida de su padre en su última etapa y la relación que tuvo. Trata sobre la historia entre mi papá y yo. El libro es muy autobiográfico y narra su última etapa de vida, pero también la relación que yo tuve con él. Era una relación muy difícil, pero a la vez una relación de la que se produjo algo que se materializó en un libro. La obra la escribió en cinco meses y casi cuatro años en un proceso de corrección, ganando un premio centroamericano de novela Rogelio Sinan en el año 2012. El también periodista trabajó para el segmento de sucesos de barricada, la tribunal y la prensa en años anteriores. Sus publicaciones, La muerte de Acuario, Abril hace lo que quiere, el fabuloso Bradwell, tengo un mal presentimiento entre otras y es nombrado como uno de los mejores por sus cuentos de ficción. La persona que lee más y sabe más, y en este mundo necesitamos que el periodista debe saber mucho de la persona que va a entrevistar, aconsejó González. La persona que lee sabe más, más que los demás. En este mundo hoy necesitamos que el periodista sepa mucho más que la persona que va a entrevistar. En lo personal, para mí es un honor poder presenciar algo así, porque no todos los días te encuentras con grandes personas como él, un periodista y escritor, y que la Universidad de Managua promueva esto, para mí me parece que está excelente, con los estudiantes de periodismo. Sus obras literarias se pueden encontrar en plataformas digitales y en las librerías del país. UDM Noticias, Alexander Cruz Díaz. En celebración de la Semana de la Comunicación, Comunícate Nicaragua realizó un conversatorio en el Auditorio de la Universidad de Managua. Kevin López nos brinda mayores detalles. Comunícate Nicaragua dio inicio a la actividad denominada Semana de la Comunicación en cinco universidades de la capital, para exponer a los estudiantes de periodismo el desarrollo de la comunicación desde las nuevas tendencias tecnológicas y sociales. Esta vez estuvieron en la Universidad de Managua como invitados la productora de Canal 6, Laudelina Rosales, durante un conversatorio sobre su experiencia en la producción audiovisual en 40 años. Como jóvenes de la era tecnológica, ¿cuál es el principal desafío que enfrentamos no solo al ir a un medio de comunicación, sino al cubrir una nota o al ya crearla a la hora de la redacción y de producir algo? Ser ecuánime, ser sincero y no caer en… si la pongo de esta forma la vendo, o sea, tratar de caer en lo real y no vender a través del amarillismo. Asimismo, el cofundador de Cronos, Oliver Gómez, compartió con los estudiantes el impacto de las redes sociales y las plataformas digitales en la comunicación y el reto de subsistir sin publicidad. El problema que yo siento que hay es que estamos pensando en mucho trabajo. Queremos hacer un sitio web o queremos hacer un blog y queremos hacer las cosas diferentes y tenemos mucha idea de mucho trabajo y eso es buenísimo. El problema que nos estamos encontrando es cómo va a subsistir ese blog, cómo va a subsistir ese sitio web. Es decir, o sea, nosotros respiramos, comemos, necesitamos subsistir también y tenemos que preocuparnos por esa parte. El director general de Comunícate Nicaragua, Jaffer Berríos, también participó en este evento. También compartíamos experiencia con algunos estudiantes el tema de que no existe hoy en día un perfil personal, sino lo que existen son perfiles públicos, ¿verdad? Y que el empresario de hoy también a la hora de seleccionar a un estudiante lo primero es que va a ver qué publica en su Facebook, cuál es el círculo social donde se mueve. Con imágenes de Alexander Cruz Díaz y la colaboración de Kimberly López Morales, les informó en UDM Noticias, Kevin López. TN8 realizó Copa de Estrellas en el gimnasio de la Universidad de Managua. Con la finalidad de promover el baloncesto y celebrar el juego de las estrellas de la NBA, Canal 8 organizó en el gimnasio de la Universidad de Managua la Copa TN8 Baloncesto de Estrellas. La selección de los participantes no fue determinada por parámetros específicos, sin embargo, se invitó a personas reconocidas en Nicaragua. Entre ellos, destacó Miss Team 2016, Channis Palacios, Farah Slaquit, ex Miss Nicaragua y columnista de salud y fitness, Wesley Tiffer, atleta de artes marciales mixtas y presentadores de diferentes medios de comunicación. El evento concluyó con la coronación de Miss Team como favorito en las redes sociales, Canal 6 en segundo lugar y el equipo de Tiffer como ganador. Con información de Kimberlin López Morales, les informó Kevin López. Cambiando totalmente de tema, a continuación el resumen completo de los partidos de ida de la UEFA Champions League y otras noticias deportivas con Eduardo López. En los juegos de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League que se realizaron en esta semana, el Manchester City de Pep Guardiola se impuso ante el Mónaco este pasado martes con un marcador de 5 a 3, un partido donde en 75 minutos el equipo del Mónaco fue superior a un Manchester City que no podía concretar jugadas claves. El argentino Sergio Kun Agüero y el colombiano Radamel Falcao anotaron dobletes en este encuentro. Rashem Sterling anotó al minuto 26, el Kun Agüero con doblete a los minutos 58 y al 71. John Stone marcó al 77 y el alemán Leroy Sané sentenció al 82. Mientras los goles del Mónaco los marcaron Falcao al 32 y al 61. El joven Mbappé al minuto 40 del primer tiempo. La vuelta se disputará en Mónaco el próximo 15 de marzo, un partido en el que el equipo local estará obligado a marcar al menos dos goles para avanzar a cuartos. En el otro partido del martes de los octavos de final de la Champions, se enfrentaba el equipo alemán Bayer Leverkusen contra el Atlético de Madrid. Saúl Ñiguez abrió el marcador con un gol al minuto 17 del primer tiempo. Mientras tanto Anthony Griezmann hizo el 2 a 0 al minuto 25. Fue al minuto 48 que Karim Villarabi recortó distancia para los alemanes. Habían pasado 10 minutos cuando Kevin Gameiro de penal hizo el 3 a 1, pero Stefan Savic marcó el 3 a 2 con un gol en propia puerta al minuto 68 antes de que Fernando Torres hiciera el 4 a 2 al minuto 87. La victoria permite a los rojiblancos encarar con ventaja la vuelta en Madrid el próximo 15 de marzo. El miércoles se realizaron los otros partidos de los octavos de final de la Champions. El equipo del Sevilla se enfrentaba contra el Exeter City, donde el equipo español se vio muy superior al Exeter. Fue al minuto 25 que Pablo Sarabia marcó el primer gol del Sevilla. La formación española buscó con ganas el segundo gol en el primer tiempo ante una formación inglesa a la que le costó retener el balón y acercarse con peligro a la cabaña de Sergio Rico. En el segundo tiempo al minuto 62 Correa anotó el segundo gol del Sevilla poniendo en ventaja al equipo español. El Sevilla no tuvo la misma intensidad de la primera parte y dejó que el rival se acercara hasta que el goleador del equipo Jaime Bardi recortó la distancia al minuto 73, terminando el partido con un marcador de 2 a 1 a favor del Sevilla. El partido de vuelta se jugará este próximo 14 de marzo. En el partido del Porto contra la Juventus, finalizó con un marcador de 2 a 0 a favor del equipo italiano, donde la Juventus dio un paso gigante hacia el cuarto de final. Al minuto 10 del primer tiempo, Alex Telles fue expulsado, dejando con 10 jugadores al Porto. El partido de vuelta se jugará en Turín el próximo 14 de marzo. ¿Te apuesto la bolsa? A ver. ¿Cómo mi bolsa o las bolsas de los dos? La bolsa de los dos si quieres. Ok, tu bolsa contra la Juventus. Te voy a dar ventaja en esa para que se lo... A ver, a ver, señores. En los casinos está 4-1. Si yo le apuesto el casino voy a ganar 4-1. No vas a apostar al casino. ¿Por qué? ¿Estás apostando conmigo? Por eso te digo. Te voy a dar a ganar lo que... Yo voy a ganar 4 veces más que tú. No importa. Ok. Boxeadores mexicanos Saúl Canelo Álvarez y Julio César Chávez Jr. aseguraron que se jugará en la bolsa de su combate el próximo 6 de mayo en Las Vegas, Estados Unidos, aunque no precisaron el monto. Ambos pugiles dieron a conocer el trato a la cadena de televisión ESPN que cubre la gira de presentación del combate en México y Estados Unidos. Ambos peleadores cumplieron esta semana con una gira en la que presentaron su pelea en 4 ciudades. El lunes ocurrió en México, el martes en Nueva York, el jueves estuvieron en Houston y este sábado en Los Ángeles. Al combate Álvarez llega con una marca de 48 triunfos, 34 antes de límites, una derrota y un empate. Y Chávez tiene 50 victorias, 32 por la vía rápida, 2 derrota y un empate. Continuando con más informaciones deportivas, el jugador nicaragüense de béisbol Sandor Guido piensa en retirarse a los 40 años de edad. Sandor ha defendido la primera base de la selección nacional y del equipo de León, un jugador de bateo promedio y de guantes seguro. Creo que jugaré dos años más, me he propuesto terminar mi carrera a los 40, creo que ya he demostrado mi calidad, lo que busco ahora es dar lo que más pueda en cada temporada, dijo Sandor Guido. Para los últimos años de su carrera, Sandor desea conquistar un título con su amado León y llegar a los 1.500 de imparable. Asimismo, una vez en el retiro, consciente de que no le será fácil desligarse por completo del béisbol, asegura que le gustaría trabajar como técnico o como entrenador de equipos infantiles. Para UDM Noticias les informó Eduardo López. Es momento de hacer un corte, ya regresamos con más de UDM Noticias, actualidad en línea. Lo mejor de la bachata No me culpes a mí Soy solo una marioneta sin control de su sentir No me culpes a mí Salsa Merengue Lo mejor de la música tropical Lo encuentras solo en UDM Radio Una nueva generación Una generación con diferentes gustos musicales Banda Y que ese momento se quede grabado en mí para siempre Qué hermosa experiencia tenerte a mi lado Reggae Dilele bomb, bomb, dilele bomb Le digo saca, prende y sorprende Déjame probar, yo sé que tienes verde Desde acá lo veo casi fosforescente Eso no se pierde aquí ni por accidente Alternativa Somos UDM Radio Somos UDM Radio Gracias por seguir informándose con nosotros La llegada del presidente de Perú a Washington Reabre interrogantes sobre el paradero de Alejandro Toledo Wilmer Madrigal nos brinda mayores detalles En el segmento de bloques internacionales La llegada del presidente de Perú Pedro Pablo Kuczynski a Washington D.C. Para encontrarse con su homólogo estadounidense Donald Trump Abre las interrogantes sobre el paradero de Alejandro Toledo El caso del expresidente de Perú del 2001 al 2006 20 millones de dólares de la constructora brasileña Obredech A cambio de la adjudicación de contratos Se convirtió hace dos semanas en una película de suspenso Que sigue sin desenlace A petición de la Fiscalía de Perú El juez Richard Concepción ordenó su detención preventiva El 10 de febrero Tres días después el presidente Kuczynski Le pidió a Trump que elevara la opción de deportado a Toledo Al menos 40 viviendas fueron afectadas Y unas 3.000 personas Debido a un nuevo incendio forestal Que afectó a los pobladores de la región de Maule En el sur de Chile Informó la Oficina Nacional de Emergencia El fuego que se inició el martes Ha consumido a unas 3.500 hectáreas de vegetación Señaló la ONEMI en un informe que no reporta víctimas En cambio el incendio que se prolongó entre el 18 de enero Y el 5 de febrero en el centro y sur del país Dejó 11 personas muertas Unas 7.000 damnificadas Más de 1.600 viviendas destruidas Y casi medio millón de hectáreas de bosques y vegetación Arrasadas por las llamas De acuerdo con informes oficiales El reciente derrame petrolero En las costas del sureño estado indio De Tamilnadu Causó problemas de salud A residentes y trabajadores Que ayudaron a limpiar la zona Advirtió hoy una ONG Según un informe De la iniciativa Energía Saludable Un equipo de investigación Detectó a numerosas personas de esa área Con problemas de salud Como irritación de la piel Ojos y garganta Tos, dolores de cabeza Náuseas y vómitos Los productos químicos más frecuentes en el petróleo Que incluye al benzeno El tolueno El sileno Todos de origen cancerígenos Para el ser humano El gobierno estadounidense de Donald Trump Dio a conocer las nuevas directrices Para proteger la frontera Y llevar a cabo las deportaciones De inmigrantes indocumentados Que viven en Estados Unidos Entre ellas aumentará en 15.000 El número de nuevos agentes Dedicados a estas labores Entre estas normas firmadas por el secretario de seguridad nacional John Kelly Figura la contratación de 10.000 nuevos agentes Para el servicio de inmigración y control de aduana Y 5.000 más de la oficina de aduanas y fronteras Además de acelerar el proceso legal De deportaciones de inmigrantes ilegales Dar más capacidad a los agentes Y eliminar las exenciones Aplicadas previamente por la administración de Barack Obama Para UDM Noticias Les informó Wilmer Madrigal De esta manera ponemos punto final A esta nueva edición de UDM Noticias Actualidad en línea Les acompañó Alexander Cruz Díaz No sin antes invitarlos A seguirnos en nuestras redes sociales Aparecemos como UDM TV Nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!